Buen día. Para que no te pueda quedar corto, ¿verdad? Si te quedas corto, ¿qué pasa eso? Baja, no te vas a quedar corto, ¿verdad? Tía. ¿Estás bien? La segunda vez, ¿qué te pasa eso? Mira, pico. ¿No ha pasado nada? No te quede que ha... Baja, va para arriba, por allá, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Ponte el labre, ya. Pájate, vamos para el... Si Solo tienes ya dos videos aquí ya Esperate, esperate, me vi yo bajo mejor ¿Para abajo no? ¿Para abajo no? A ver de donde cojo yo De aquí de la rueda Hostia, pero aquí se va a arrañar, a ver si puedo levantar la de ahí yo Veala, veala que va para abajo ¿Va a ir para abajo? No, no, para abajo va a pegar una hostia que te cagas Pero nos la subimos Yo creo que desde abajo puedo empujar Desde abajo de la rueda atrás Está el marido estillado, mira de la puta Si pudiese bajar Es que el tren no cabemos ahí ¿Cómo la vas a tirar por abajo, Carlos? Hostia, la gasolina está tirando La gasolina está tirando ¿Está bien? Carlos, ¿desde ahí puedes ya? No 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 Gracias.